¿Qué es el Sistema Financiero Contable Administrativo Municipal? Tenemos municipios de Los Santos, de Aguadulce, de Penonomé, de La Chorrera, entre otros. Vamos a implementar en producción el primer municipio modelo que es Chitre el primero de marzo. Ya estamos listos con el Sistema Contable, el Sistema Contable nuevo que va a tener Contralorías, un nuevo plan de cuentas y en la tarde de hoy estamos realizando la capacitación al resto de los municipios en cuanto al internet, las diferentes capturas que hay que hacer a la base de datos para que entonces tengamos la implementación. Después de marzo, en tres meses más, van a estar los otros 29 municipios en producción.